En los próximos días el Ministerio del Interior determinará si en el Valle del Cauca se convoca a elecciones para elegir gobernador o si se elige un mandatario de una terna presentada por el partido al que pertenece el destituido Juan Carlos Abadía. Así lo indicó el ministro del Interior Germán Vargas Lleras, quien expresó que Abadía fue destituido desde el 24 de mayo y no desde el pasado 5 de agosto, cuando el Consejo Superior de la Judicatura negó solicitud de aclaración y adición al fallo de tutela de segunda instancia interpuesta por el exgobernador Abadía. Ya el partido por un Valle seguro al que pertenece Juan Carlos Abadía había dado a conocer una terna en la que estarían Víctor Julio González, Sandra Mina y William Rodríguez. El ministro también se refirió a Francisco José Lurido, actual gobernador del Valle, y manifestó que la persona que ha sido designada simplemente permanecerá en el cargo mientras se adelanta la convocatoria a elecciones, que debe tomar mes y medio, dos meses a lo sumo. Por otro lado, el Ministerio del Interior no hizo referencia a una supuesta inhabilidad que tiene el actual gobernador encargado, Francisco Lurido, por haber firmado convenios con el departamento como presidente de la Sociedad de Agricultores y Ganadores en menos de un año. ¡Gracias! ¡Gracias!